Todos, pequeño vivo, para charlar un poquito de lo que está aconteciendo en la provincia de Jujuy. Seguramente ya te enteraste, y si no te enteraste, te lo resumo en muy pocas palabras. Hay un quilombo en la provincia de Jujuy, hay enfrentamientos entre manifestantes y la policía. Se lo está acusando a Morales, al gobernador, de reformar la constitución a Piacere por la cuestión litio. Es una cuestión, todo lo que está ocurriendo en Jujuy es una cuestión muy complicada para explicarlo en dos minutos. Pero estoy haciendo esto vivo, sobre todo, para vos que estás del otro lado y que quizás te solidarizás con la represión que está ocurriendo en Jujuy. Tené cuidado con la información que estás compartiendo, tené mucho cuidado con imágenes y con videos. ¿Por qué? Porque alquillerismo esto está utilizando para su favor. Hay una diputada jujeña que se llama... Obviamente ahora lo estamos charlando, nosotros mañana vamos a hacer entrevistas y vamos a hacer un informe para que quede bien claro que está ocurriendo en Jujuy. La diputada se llama Carolina Moises, es diputada de Jujuy, del partido justicialista. Publicó varios tweets refiriéndose a la represión en Jujuy y uno, por ejemplo, uno de los tantos que publicó, es información falsa. ¿En qué sentido es información falsa? Mirá. El texto que acompañaba una imagen, aún tenemos 17 desaparecidos en Jujuy tras los operativos de la policía de Gerardo Morales. La policía no es de Gerardo Morales, la policía de Jujuy es de Eugenio, no es de Gerardo Morales, que juegan con las palabras. Que también mantiene detenida 16 personas en el penal Alto Comedero. Nos informan abogados de derechos humanos que están actuando en el juzgado federal de una valiosísima tarea. Bueno, la nota que ilustra esos tweets de la diputada Carolina Moises no son de Jujuy, es mentira. Hay imágenes supuestamente de heridos y de policías tirándole con balas a los jujeños. Es falsa. Esa foto pertenece a enero del año 2023 de Perú. Son imágenes de un enfrentamiento de peruanos, de un conflicto político de Perú. Nada tiene que ver con Jujuy. Así como ese tweet que yo te estoy comentando ahora, hay cientos de miles de tweets que están publicando imágenes que son falsas. Y quiero aclarar algo. No estoy haciendo esto para defenderlo a Morales. Morales es un impresentable. Es una de las peores porquerías que tiene la Unión Cívica Radical. ¿Nos vamos entendiendo? Ahora, una cosa es que Morales sea una porquería parasitaria del Estado, que metió a toda su familia a trabajar en el Estado jujeño, que ha hecho negociados a través de su gobierno y que le han sobado las bolas al quillerismo durante el confinamiento. Eso es una historia. Y otra historia es mentir políticamente como está siendo el quillerismo con la cuestión de desaparecidos en Jujuy y represiones en Jujuy. Son cuestiones muy diferentes. Y estoy aclarando esto porque hay muchos que me están escribiendo y dicen, ah, no hablas de Jujuy. Si yo no analizo, y con los chicos que hacemos todos los informes, no analizamos bien qué hay detrás, yo no me voy a parar en una cámara a decir, ay, represión, ay, los trabajadores, porque es mentira. Recién hay videos que ya se están viralizando, por ejemplo, de una detenida que rompió la ventanilla de un móvil policial con la cabeza y empezó a gritar, represión, represión. En la ciudad de Mar del Plata, un grupo de izquierda rompieron un local del PRO y un local que estaba al lado de un privado le hicieron mierda. ¿Qué tiene que ver eso con la represión en Jujuy? ¿Me pueden explicar? Porque no estoy entendiendo. ¿Qué tiene que ver eso con los pueblos originarios o el litio? En Jujuy se están robando autos de particulares que no son autos de Gerardo Morales, ¿eh? Son autos de un jujeño que estacionó, tuvo la puta mala ferra de estacionar ahí y le prendieron fuego el auto. Explíquenme qué carajo tiene que ver eso con Morales. Porque yo no lo entiendo. Y hay un montón de gente que, ignorando esta cuestión, está compartiendo información que es falsa. Y ¿saben qué? Le están haciendo el juego gratis al kirchnerismo. Entonces vos lo defendís a Morales. No lo defiendo a Morales. No tiene que ver una cosa con la otra. Van entendiendo. No tiene que ver defender a Morales decir la verdad. ¿Están rompiendo locales partidarios? ¿Están rompiendo locales deprivados? ¿Están haciendo mierda todo? ¿Qué tiene que ver eso con el enfrentamiento de Morales con el litio y la reforma de la constitución? O sea, que si yo tengo un local de comida, la dirigencia de izquierda y la militancia tiene que hacerlo mierda porque están enojados con Morales. Tengan cuidado con la información que están replicando en redes sociales. Acá tenemos el caso de la diputada. Lo voy a repetir de nuevo porque es una diputada. Entonces, si una diputada está mintiendo, ¿qué queda para los operadores de medio pelo? La diputada Carolina Moises te dice que hay desaparecidos en Jujuy y una brutal represión con fotos de un enfrentamiento en Perú. O sea, agarra una foto de Perú y te dice que es Jujuy. Mañana vamos a hacernos un espacio para hablar con gente que tiene muy bien aceitado esta cuestión de Jujuy y te vamos a mostrar todo lo que hay detrás. La culpa que tiene Morales, si Morales actuó en contra de las instituciones y de la constitución nacional, vamos a hablar de todo. Pero eso no amerita de que prendan fuego y hagan mierda todo lo que tienen a su paso. Son dos cosas diferentes. Esto no se trata de defender a Morales. Pero ¿saben qué? El kirchnerismo y los Tupac Amarú se están beneficiando de todo esto. Ahora veo que los organismos de derechos humanos prestan atención en Jujuy. Perdón, en Chaco no existieron los organismos de derechos humanos, para Cecilia. Pietragala no apareció. Es más, no hicieron ni un comentario. Se callaron bien la boca. No quiero pensar, porque piensa mal y acertarás, que el kirchnerismo está inflando el conflicto en Jujuy para tapar el crimen horrendo de los punteros políticos de Capitanich en el Chaco. Porque, ¿saben qué? Tengo que pensar eso. Si no, ¿por qué una diputada está publicando información falsa? Los derechos humanos, con Pietragala a la cabeza, y el presidente de la República, Alberto Fernández, y toda la horda de pelotudos que lo acompañan, están hablando de represión en Jujuy. Perdón, hace cuatro días atrás, en Formosa, militantes de Gilles Bifran le tiraron puñaladas a un grupo de militantes de Gabriela Neme. Nadie apareció ni nadie dijo nada. Es más, fuimos los únicos pelotudos que nos ocupamos de la noticia, porque a una chica le metieron tres facasos, y a un pibe le metieron tres machetazos. Y acá nadie dice nada. Y hay un montón de gente inocente que está compartiendo publicación dándole de comer al kirchnerismo. Chicos, yo esto se lo digo de onda. Ustedes hagan lo que quieran. Chequeen la información. Fíjense de dónde viene. ¿Quién es la persona que la publica? ¿Por qué la está publicando? Vos lo estás defendiendo a Monane. No tiene nada que ver con Morales. Pero estamos... Hoy es 20 de junio del 2023. ¿Vos de verdad crees que vamos a llegar a diciembre tranquilos? Con esta horda de orcos en frente que no quieren perder los negociados y el poder que tienen. Tan inocente sos. ¿Vos de verdad crees que el kirchnerismo va a dejar para el que... Ay, perdimos las elecciones. Bueno, nos vamos a casa. Y así es el juego de la democracia. Las pelotas. Van a hacer mierda todo. Una cosa es una cosa. Otra cosa es otra cosa. Morales es un dirigente mediocre. Pero no podemos tener una diputada que está compartiendo información falsa. No podemos tener militantes que están prendiendo fuego a la policía. No se puede. Y no es la policía de Morales. Es la policía de la provincia de Jujuy. Conclusión final. Mañana vamos a hablar... Nos vamos a hacer un vivo. Vamos a hablar bien de todo lo que hay detrás. Vamos a mostrar pruebas. Vamos a mostrar las cagadas que se mandó Morales y todo el armado con el kirchnerismo que están tratando de desestabilizar a Morales. Porque una cosa, chicos, no quita la otra. Esto no es un Boca River. Dejen de ver la política como un Boca River. No es así. Y chequeen lo que están compartiendo porque le terminan haciendo el caldo gordo al kirchnerismo. Y después se preguntan por qué el kirchnerismo termina ganando. Así que... Mañana analizamos toda la cuestión Jujuy. Te vamos a mostrar las cagadas de Morales y también cómo el kirchnerismo se está beneficiando de esto para tapar el caso Cecilia del Chaco. Eso, chicos. Chequeen, por favor, la información que están compartiendo. Porque después quedan como unos boludos y tienen que ponerse a borrar historias y a borrar reels y a borrar un montón de cosas que están subiendo. Le están haciendo el caldo gordo a grupos subversivos del kirchnerismo. Chequeen. Yo no estoy diciendo no muestren. Sí, obviamente. Hay un enfrentamiento. Hay disturbios sociales. Hay que mostrar lo que está pasando. Pero no podés compartir imágenes falsas como hizo la diputada Carolina Moises. Era eso lo que les quería decir, chicos. Y no escriban diciendo ¿por qué no hablás de Jujuy? Hemos sido uno de los pocos medios en redes sociales que hemos hablado de los familiares de Morales en el Estado, de la guita que se lleva Morales en el Estado, de los negocios con el cannabis en Jujuy del hijo de Morales. No me quieran correr por ahí porque hay algo, no hay nada más antimorales que nosotros. Porque ha sido nefasto su gobierno. Y cuando le convino se fue y se escondió debajo del ala de Alberto Fernández durante el confinamiento, Gerardo Morales. Así que no nos quieran decir ah, ustedes lo defienden a Morales. No defendemos a Morales. Pero tampoco le vamos a pegar a Morales con información falsa. Porque no es así. Así no es. Intentamos hacer un periodismo medianamente serio y basándonos siempre en las fuentes. No es compartir por compartir. Nada. Eso. Un fuerte abrazo y nos vemos mañana. Esto está pasando hoy en Argentina. Calles regadas de sangre y de muertos van a producir si tuvieran la posibilidad de llegar a ser gobierno. Así se robaban hoy un auto y lo prendían fuego. Estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que nos siga viendo este área de la Argentina. Los mismos que defienden los derechos humanos así dejaron hoy la sede de nuestro partido, el Perú de Mar del Plata. Y se roban las chapas de la gente que labura y quiere hacer su casa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!